Quiero agradecerle tanto a América Televisión, a quienes han tomado la decisión de poder hacer Teletón con todo el riesgo que representa, porque incluso la solidaridad a veces es cuestión. Me encantaría, antes de mandar la nota, empezar diciendo lo orgullosa que estoy de trabajar en una casa televisora que se suma y que no abandona a tantos niños que nos necesitan, y eso es lo que vimos este fin de semana con la Teletón. América Televisión asumió un reto bastante difícil, siendo la única casa televisora que se sumaba para ayudar a recolectar este dinero que tanto necesitaban los niños y sus familias, que vienen pasando por tratamientos súper difíciles, súper complicados. Sabemos cómo funciona la salud en nuestro país, que es bastante difícil para todos poder obtener una cita y sobre todo cuando uno tiene un niño que sufre de algo mucho más complicado. La verdad es que los peruanos se unieron y como siempre hicieron cosas maravillosas, se logró la meta con el miedo que se sentía, porque, insisto, era la primera vez que solamente una casa televisora realizaba esta recaudación y se logró, y se logró por supuesto que gracias a ustedes, que cada uno fue sumando con un solcito, con cinco solcitos, porque absolutamente todo sirvió y es por eso que se llegó a la meta y estoy feliz de poder contar esta noticia. Nosotros tenemos algo preparado para que vean todo lo que se vivió este fin de semana. Adelante. La Teletón 2024 logró superar la meta después de una larga jornada que se inició el viernes por la noche. El Perú se puso de pie y cumplió. Se logró, se logró gracias al pueblo peruano, se logró gracias al Sol a Sol, se logró gracias a los corazones que se unieron. Hoy es un día muy importante para la Teletón, pero también para el país. Nos demostramos que podemos y podemos una vez más. El año pasado no alcanzamos la meta y este año lo pasamos. Por estos niños que vimos, fueron tres historias a nivel nacional, que cada una de ellas nos llegaron a corazón y eso funcionó. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. No saben el milagro que están haciendo para ayudar a más niños y jóvenes que con ese dinero los vamos a rehabilitar. Están esperando tener más atenciones este año, ¿no? Sí, estamos, pues primero continuar con los que ya estamos atendiendo, pero también atender a nuevos niños que están en este momento de lista de espera. Quiero agradecerle tanto a América Televisión, a quienes han tomado la decisión de poder hacer Teletón, con todo el riesgo que representa, porque incluso la solidaridad a veces es cuestionada. Yo quiero agradecerle a América Televisión, a quienes tomaron la decisión de darnos esos 30 minutos que marcaron la diferencia, pero también de abrir la responsabilidad de una jornada que ha unido a los peruanos en torno a la solidaridad. América Televisión, con la presencia de nuestro gerente general Fernando Muñiz, se hizo presente con un importante donativo. Fernando, nos digas qué cosa ha traído América, aparte de toda su casa, de cada uno de nuestros compañeros, y yo te agradezco esta oportunidad de emocionarme, de agradecerle a Dios por esta oportunidad de ser un poquito útil. Oye, antes de decir lo que trajimos, de veras quiero agradecerles a ustedes, gracias al talento que está acompañándonos esta noche y que nos ha acompañado a lo largo del día de ayer y el día de hoy. Lo están haciendo con mucho amor y lo que están dando para nosotros es un gran ejemplo de dedicación, de corazón y de virtud para lo que ustedes tienen en su alma. Muchísimas gracias a ustedes y por favor les pido un aplauso para ellos, que son las personas que están acá con nosotros. Y en este saludo a nuestros camarógrafos, equipo técnico, toda la Casa de América, junto a los voluntarios de Teletón, mano a mano. ¿Cuál es el cheque? ¿Qué dice esto? En tres, dos, uno. ¡Cien mil soles! ¡Cien mil soles, papita! Gracias. ¡Fapito, ¿qué te parece si es mil soles? Gracias. ¡Qué bien! Gracias a la Teletón ya ganamos todos por ustedes. Desde la noche del viernes, la Teletón estuvo presentada por nuestros talentos, Rebeca Escribi, La Chola Chabuca, Verónica Linares, también Laura Huarcayo y Cristian Rivero. Estamos, acá estamos, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba entretenida con Cataleya, que viene y se me trepó nomás a las faldas. ¡Ay, cómo jalo a las niñas, Dios mío, cómo jalo a las niñas! Cataleya, ¿cómo estás? ¡Bien! Yo soy una persona convencida de la importancia del reciclaje, pero también es una oportunidad de reciclar nuestras emociones. María, ¿a qué hora empieza tu trabajo? A las once. ¿Y hasta qué hora estás? Hasta las tres, dos de la mañana. Depende. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. ¡Qué felicidad! Y bueno, estamos ahora sí con mucho ritmo, por supuesto. Y aprovecho en recordarles que mañana tenemos el partido de fútbol de la Teleto, por supuesto, tan, pero tan, tan famoso y siempre muy esperado. En este espacio, que es donde contamos las historias, que finalmente son las protagonistas. Nosotros somos ese puente, ese vehículo, esa parte de entretenimiento, para que ustedes nos acompañen, se diviertan, la pasen bien, pero más importante, para generarles conciencia de que hay gente que nos necesita. Somos solidarios. Y ser solidario no solamente es dar, es también recibir gratitud, bendiciones, recibir algo hermoso que te llena el alma y te hace ser una mejor persona. Jaime Chocamandros, Yasmín Pinedo y Valeria Piazza estuvieron incansables. ¡Hola, Laurita! ¡Arriba a todos! ¡Para toda la selección Teletón, que vamos a estar acá atentos, ojo, a todas las historias, de una vez, chequen, ahí hagan su hashtag, porque de todas maneras vamos a estar alentando, pero sobre todo vamos a estar haciendo que cada uno de ustedes pueda yapear, pueda depositar, pueda estar colaborando con los niños de la Teletón. Todos los peruanos deberíamos sumarnos, las formas son muy sencillas, cada vez tenemos más acceso, más facilidad, así que cualquier solcito, un poquito o mucho, absolutamente todo suma, así que espero que la gente se sume. De verdad estoy súper feliz de estar acá con ustedes, nos quedamos hasta el final, porque esa meta tenemos que llegar, de todas maneras, yo sé que cuando los peruanos se unen logramos grandes cosas. Cristian Rivero no pudo evitar quebrarse al presentar el caso de un niño que sueña con ser policía. Siempre que presento historias y veo a los papás, a las mamás, digo, cómo me gustaría tener la disciplina, la fortaleza, la perseverancia, la resiliencia de cada uno de sus padres, y sin duda la fortaleza de los chicos y chicas que están en la Teletón. Anthony, tu historia me impactó de una manera muy particular, la fortaleza de tu papá de entregar su vida, de entregar su vida para verte recuperar. La destacada actriz Ivonne Freycinet llegó a la Teletón con el elenco Al Fondo del Sitio minutos antes, como todos los que participaron en América Televisión, pidió que sigan colaborando. Hay que ayudar a esas personas, a los padres, hay que ser solidarios con ellos. Nos falta poquito para llegar a la meta, creo que sí podemos llegar. Sí, faltaba menos de un millón, me parece, ¿no? O por ahí. Yo creo que sí, la gente que colabore. Onelia Molina, quien fue parte de la selección de la Teletón, también estuvo atenta a las donaciones. Siento que estos dos días ha sido un trabajo arduo, pero siento que va a valer la pena, todo esto lo estamos haciendo por los niños, y lo necesitan, necesitan de toda nuestra ayuda, así que aquí estamos prestos para ayudarlos. Ahora, faltan pocas horas, pero vemos que las empresas ya se están manifestando, faltan la gente, ¿no? Sí, menos mal, la verdad que yo siento que todos los peruanos, con un granito de arena, vamos a hacer el real cambio, así que, pucha, yo creo que el próximo año vamos a llegar a metas mucho más altas, y nos ponemos de acuerdo, y los peruanos somos, somos guerreros, así que vamos a ponerle punche, y vamos a llegar a buenas metas. La Rendejo se dio un tiempo para estar en Reyes de Teletón y apoyar. Es muy importante en esta fiesta de solidaridad, de Inclusen y sobre todo de amor, que puedan ser generosos y darle ese apoyo a ese niño, a esa familia que lo necesita, porque a través de tanto tiempo, Fundación Teletón viene ayudando a muchas familias del Perú, de verdad, y es muy importante el aporte que hagamos. ¡Gracias!